Indicando que regresa fortalecido para cumplir con la responsabilidad que le entregó el Cesar, el gobernador Luis Alberto Monsalvo señaló que al retornar al cargo, del cual estuvo separado por dos meses, concentrará todos sus esfuerzos para continuar los proyectos e iniciativas en favor de las comunidades en este departamento. En este tiempo, el gobierno departamental hizo su mejor esfuerzo. Tenemos que agradecerle al gobernador encargado Wilson Solano por la labor que desarrolló. Este ha sido un año de dificultades y esperamos poner en marcha todas las iniciativas que nos permitan generar dinámica y en eso nos concentraremos, aseguró Monsalvo Géneco en entrevista con un medio radial para el cual entregó sus primeras declaraciones. El mandatario dijo además que lamentaba lo sucedido porque había sido una situación difícil, destacando que fue una etapa para aprender y para tener experiencia, que se siente más fuerte que antes y que eso le va a servir mucho para lo que viene en adelante. Cuando uno tiene paz en el alma y sabe de su inocencia, uno espera en Dios y en la justicia para que se haga claridad y eso nos ayudó. Este fue un momento que sirvió para poder meditar. Fueron días que parecían complicados, pero realmente Dios nos dio la fortaleza para poder estar tranquilos y aquí estamos listos para seguir avanzando en esta carrera política. Finalmente, el gobernador hizo un llamado a la unidad y al liderazgo en el departamento. El Cesar necesita más representantes y más gente que lidera iniciativas. Por eso es importante que convoquemos a los parlamentarios para que trabajemos mancomunadamente, que los congresistas comiencen a trabajar todos en la misma dirección y no de manera individual, puntualizó Monsalvo Géneco.